Música Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del por lejos más conocido y mítico misil antibuque de la historia El afamado Exocet, el que este año 2022 cumple 50 años de historia en nuestra Armada, espero que les guste Dentro de mi visita a la Expo Naval 2022 tuve la oportunidad de poder hablar con el personal del stand de la empresa MBDA Dentro de esa grata conversación se me hizo saber que este año se cumplían 50 años de historia del Exocet en Chile Motivo por el que decidí hacer este video para que puedan conocer más de la historia de esta extraordinaria arma en nuestro país La Armada de Chile entra en la era del misil en los años 60 Cuando en 1964 los primeros misiles antiaéreos ZICAT entraron en servicio en los destructores clase almirante Estos eran dos, el DDG-18 almirante Riveros y el DDG-19 almirante Williams Posteriormente, el 21 de abril de 1972 se firmaría un contrato con la empresa Aeroespacial Para que estos mismos buques fueran los primeros en incorporar el entonces modernísimo misil antibuque MM38 Exocet Recibiéndolos en 1974 Iniciándose así la vida de los misiles Exocet en la Armada de Chile Además de los destructores clase almirante, en los años 70, otros dos buques también estarían dotados de los misiles Siendo estas las fragatas clase Leander, PFG-06 almirante Condell y PFG-07 almirante Lynch Otros buques con posterioridad también serían usuarios de los MM38 Tales como los cuatro destructores clase County llegados a la Armada en los años 80 Y las fragatas Leander, Ministro Centeno y Ministro Baquedano llegadas a la Armada en los inicios de los años 90 También fueron usuarios de estos misiles las cuatro lanchas misileras clase Type 148 Incorporadas en la Armada de Chile a mediados de los años 90 Pero Chile no solo sería usuario de la versión inicial del Exocet Sino que también sería usuaria de los MM40 Block II Adquiridos en 1988 para reemplazar a los MM38 de la Condell y la Lynch Igualmente la Armada desde 1991 es usuaria de la versión de ataque naval del Exocet El AM39 en los helicópteros de ataque naval SH-32 Cougar Extendiendo de esta forma ampliamente el radio de acción de ataque de nuestras unidades navales en nuestra escuadra Interesante ¿Verdad? Pero no nos quedemos ahí Ya que la Armada de Chile también utiliza la versión de ataque submarino del Exocet El SM39 Recibiendo sus primeras unidades en el año 2006 para los submarinos clase Scorpene El Oginio Carrera Además de los U-209 el Thompson y el Simpson Que lo recibirían con posterioridad en su modernización En la actualidad la versión más moderna de los Exocet en servicio a la Armada de Chile Son los MM40 Block III En servicio desde el año 2016 en las fragatas holandesas clase M La Almirante Riveros y la Almirante Blanco Encalada El que tiene un alcance superior a los 180 kilómetros Siendo el más moderno en servicio en nuestro país en la actualidad Es interesante señalar amigos Una vez hecha esta breve pincelada del servicio de las distintas variantes de misiles Exocet en nuestra Armada Que hemos sido usuarios de casi todas las versiones del mismo Esto fue algo que se me hizo mucho realce en la conversación que tuve con el personal de MBDA Es de esperar entonces que nuestra Armada siga operando estos misiles en sus distintas variantes por muchos años más Dado que su calidad y capacidades está lejos de ser puesta en duda Bueno amigos, hasta acá con este video de los 50 años de Exocet en Chile Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte y como siempre amigos nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!